Hola amiguitos, el día de hoy les contaré una historia. Había una vez un perrito llamado Mimo. Mimo era muy juguetón y le encantaba compartir su tiempo con las personas. Aunque Mimo no hablaba, parecía que entendía todo lo que ellos decían. Hola Mimo, ¿cómo has estado el día de hoy? Cuando le hablaban, él sacudía su cola y daba muchas vueltas. Parecía que estaba muy contento de que las personas lo saludaran. La dueña de Mimo era maestra, así que todos los días por la mañana se sentaba a dar la clase a sus niños. Y Mimo siempre estaba presente. Parecía que le gustaba bastante escuchar todo lo que decía la maestra a sus alumnos. Lo que nadie sabía es que como Mimo era muy inteligente, ya había aprendido a leer y a escribir. Y por las tardes, cuando su dueña lo sacaba al parque, corría a jugar en el arenero. Y ahí escribía todo lo que había aprendido. Al principio tenía que hacer puntitos, después líneas y con el paso del tiempo aprendió a escribir con unas letras muy bonitas y derechitas. Una tarde, como todos los días, Mimo se encontraba en el parque, cuando de repente, sin darse cuenta, chocó con otro animal. Era muy extraño, pues nunca lo había visto. Gritó Mimo muy asustado y le preguntó ¿Quién eres tú? Nunca te había visto por aquí. Y el animalito, muy tranquilo, le dijo Hola, yo soy Molly y soy una ardilla. Mimo estaba más tranquilo y se daba cuenta que podía hacer nuevos amigos. Entonces, Molly comenzó a ver lo que Mimo había escrito en el arenero y le preguntó ¿Me puedes explicar qué es lo que dibujaste? Todas las tardes, cuando te vas del parque, vengo al arenero a ver qué es lo que has hecho, pero no sé qué significa. Así que Mimo, muy emocionado, le dijo Claro, esta es la letra A con la que se escribe ardilla, como tú ¡Guau! ¡Qué bonita es! Pero, ¿por qué a veces escribes la letra A de esta forma? Como si fueran puros palitos y al lado una bolita con un palito. Y Mimo le dijo Ah, claro. Lo que pasa es que la A que parece puros palitos es la A mayúscula y al lado escribo la A minúscula, que parece ser una bolita con un palito. Así fue como Mimo y Molly se hicieron amigos y se verían todas las tardes en el parque para que Mimo pudiera enseñarle todo lo que sabía a Molly. Y recuerda, en Instituto Canadiense, aprendemos jugando.